Un panorama desalentador presentó el informe global sobre la trata de personas desarrollado por la oficina de la ONU contra las drogas y el delito. En América Latina, la gran mayoría de las víctimas del tráfico humano son mujeres y niñas y esto tiene razones particulares en la región. La situación de la trata de personas se ha visto impactada por fenómenos como la migración global, fenómenos como la pandemia, en donde las personas entran en unas necesidades económicas. La explotación sexual es el delito más frecuente, pero a este crimen se suman los trabajos forzados. Este fenómeno encendió las alarmas por su considerable incremento, de acuerdo con la tendencia evidenciada en los más recientes reportes. Estamos hablando un poco más de 50 mil víctimas identificadas, es decir, que el 38% de estas 50 mil víctimas estuvieron explotadas en la finalidad de trabajos o servicios forzados. Para la consultora en derechos humanos Liliana Forero Montoya, el riesgo es aún mayor para las víctimas, ya que este fenómeno delincuencial se trasladó a la virtualidad. Es necesario que los estados acaten la recomendación de combatir la principal causa de la trata, esta es hombres que pagan por utilizar sexualmente de forma presencial o virtual a mujeres, niños y niñas. Un tráfico humano que está en aumento por la migración venezolana y la escasez de oportunidades laborales, según el experto en seguridad Orlando Carrillo. La necesidad económica de algunas personas, el traslado de personas de país a país. En América Central, la mayoría de las víctimas proceden del mismo país o de la región. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.